Citlal Aguilar Sánchez nos recomienda una nueva e interesante lectura. ¡Acompáñenos! Yo tengo la fortuna de contar con grandes amigos que son grandes lectores y que siempre me están recomendando libros o lecturas en sí para hacer y no solamente eso sino que también incluso me prestan sus bibliotecas. En el caso particular de tuberías de Edgar Keret, uno de mis amigos me prestó este libro de cuentos que, según ya luego supe, es el primer libro que escribe Edgar Keret cuando tenía apenas unos veintitantos años. Este libro es un compendio de cuentos breves que narran diferentes situaciones, diferentes personajes, diferentes momentos y que realmente nos da un bagaje, un abanico muy interesante de la escritura de este autor israelí. Este libro me lo prestó un amigo porque a le gustó porque le empezó a aburrir, ¿no? Empezó a leer algunos cuentos y pensó como que no es para tanto, ¿no? Me dijo algo así como, me lo recomendaron porque es un gran escritor, porque leí varias reseñas en diferentes revistas y todos decían que era un libro magnífico y extraordinario y que este autor es lo máximo y que teníamos que leerlos todos, ¿no? Y me dijo, bueno, a ver si a ti te gusta, ¿no? Yo pensé como, bueno, mi amigo es un muy buen lector, seguramente tampoco me va a gustar, ¿no? Generalmente tenemos lecturas en común que, para mi sorpresa, en realidad me gustó y me gustó muchísimo, ¿no? Creo que es muy válido que cuando leemos algo, nuestro primer resultado, lo primero que podamos decir o compartir sobre esa lectura es si nos gustó o no nos gustó. En mi caso personal, a mí me gustó y me gustó, ¿por qué? Precisamente lo que a mi amigo no le había gustado, que eran demasiado insípidos esos cuentos. Creo que para mí eso fue como lo que me sorprendió de buena manera, ¿no? Son libros, perdón, son cuentos muy breves que realmente no nos dejan una enseñanza como tal, no nos sorprende demasiado lo que dice, pero justo esa sencillez y esa manera de relatar tan breve, tan poco sorpresiva, creo que es lo que hace que este libro y estos cuentos sean extraordinarios, ¿no? Aún así, también yo le comenté a mi amigo, bueno, es que 10 cuentos, pues realmente no es un universo como para poder decir si un libro de cuentos nos gusta o no. Hay que leer un poco más, ¿no? Ahí me vi un poco regañona, pero bueno, creo yo que para saber si un libro de cuentos nos gusta o no, al menos tendríamos que haber leído la mitad, supongo, ¿no? En el caso de Edgar Keret, entre más leemos, más vamos encontrando el sabor de la lectura, el ritmo que él está proponiendo y también vamos conociendo su manera de ver el mundo, ¿no? Lo que más me gustó de este libro es la variedad de temas, porque tanto encontramos a personajes que son muy eruditos, también encontramos objetos que cobran vida, encontramos situaciones apocalípticas, encontramos también absurdos, encontramos sueños, en ese sentido el libro da una variedad muy interesante de tópicos y de personajes y de momentos y de situaciones extrañas, que creo que es lo que más quiero destacar de este libro, ¿no? Tú verías, pues, aunque en la librería o en la biblioteca de mi amigo sigue estando ahí en los estantes y dudo mucho que lo vaya a retomar, yo sí quiero recomendarlo, sí quiero recomendar esta lectura de este autor israelí a todos los que en esta ocasión están viendo esta cápsula. Yo soy Cislele Aguilar y nos vemos en la siguiente recomendación literaria.